El Santoral. Historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 4 de noviembre, la iglesia recuerda a San Carlos Borromeo, obispo. Nació en Arona, Lombardía, el año 1538. Después de haberse graduado en ambos derechos, fue agregado al Colegio Cardenalicio por su tío Pío IV y nombrado obispo de Milán. Fue un verdadero pastor de su grey. Visitó varias veces toda su diócesis. Convocó sínodos. Decretó muchas disposiciones orientadas a la salvación de las almas. Y fomentó, en gran manera, las costumbres cristianas. Murió el día 3 de noviembre del año 1584. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!